Oración de la noche de hoy viernes 25 de agosto del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, quiero elevar mi voz para reconocerte una vez más como mi Dios y Salvador. Señor, deseo alabarte y glorificarte por tu inmenso amor y cuidado constante. En esta noche, ayúdame, Dios mío, a fortalecer mi fe en ti. En ocasiones, siento que mi fe se tambalea, a pesar de que me muestras tu amor diariamente. Permíteme hallar reposo en ti y llenar mi alma con la paz que tanto anhela. No temo al fracaso ni a cometer errores porque sé que estás conmigo. Eres fiel, me amas y me guías. Te suplico que me concedas discernimiento y sabiduría para actuar con prudencia, evitando actuar a la ligera y siguiendo tu guía. Perdóname por las ocasiones en las que el miedo ha vencido y me ha paralizado. Te agradezco por el día que ha transcurrido y te pido bendiciones para mi ser fatigado y preocupado. En esta noche oscura, anhelo descansar plenamente en ti, sabiendo que tú siempre me proteges. Padre Dios, toca mi corazón con tu mano y permíteme que sienta tu amor y tu ternura. Dame la certeza de que eres mi protector constante, presente en cada día. Mi dependencia está en ti mientras afronto al mañana, que en fe me concederás. Te pido que me acompañes en la resolución de las dificultades que me guardan. Permíteme sentir tu presencia y ayúdame en cada paso que dé y todo salga según tu voluntad y sea para mi bendición. Ruego que llenes todo mi ser, fortaleciéndome para vencer las tentaciones que acechan a mi corazón y para mantenerme fuerte en todas las circunstancias. Dame el valor para enfrentar las pruebas y la fuerza para no desfallecer ante las circunstancias adversas. Toma el control de mis días, acciones y palabras. Confío plenamente en ti, en tu fidelidad y amor incondicional. Te agradezco por el amor que me has brindado a través de mi madre, el apoyo de mi padre, el cariño de mis hermanos y la compañía de amigos y seres queridos. Con su alegría me ayudan a sobrellevar la vida. Bendice a aquellos que carecen de fe y necesitan tu luz. Pon esta noche llena de paz y cuídame mientras duermo. Mañana deseo enfrentar el día con renovada determinación. Te pido perdón por la flaqueza de mi espíritu, mis debilidades, dudas y temores. Te amo y confío en que me cuidas y guías hacia la felicidad. Mañana me levantaré con ánimo y fuerzas renovadas. Entrego mi descanso a ti, mi Señor, para que cuides mis sueños en esta noche. Amén. Reciban al que es débil en la fe, para no entrar en discusiones. Romanos 14, versículo primero. En cada amanecer, agradezco a Dios por tu amor que nunca se agota ni disminuye. Bendito Señor, bendito Señor, en esta noche nos arrodillamos ante ti, agradeciendo todas las experiencias que hemos vivido en este día, tanto buenas y malas, porque ellas son las que nos llevan. Poder glorificarte, todas son una bendición que tú nos das. Te pedimos humildemente que en esta noche, protejas a nuestra casa, a nuestra familia, a nosotros y a todas las personas que nos aman. De corazón y con amor te pedimos que esta noche, sea una noche tranquila donde nuestro cuerpo pueda descansar, nuestra mente se libere de toda carga o pensamiento que nos atormente. Y así el día de mañana, podamos levantarnos con mucha energía, sabiendo que seremos triunfadores en tu nombre. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo, me bendices mucho y me ayudas. Si le das una manita arriba, la compartes y me escribas un comentario, escribiendo una oración para ti. O para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias. Gracias.